Música Autoridades del Partido Socialista Unido de Venezuela en el Estado de Aragua invitaron a toda la colectividad a sumarse a la movilización contra la violencia y hechos fascistas que se realizará a la tarde de este martes en el municipio de María Ebre y Señora Gorri. Las 15 cámaras municipales que están bajo responsabilidad de la conducción de los hombres y mujeres de la revolución van a estar haciendo simultáneamente también una sesión especial en estos municipios para también condenar las acciones fascistas que se están materializando y que pretenden desembocar en un golpe de Estado, en una insurrección contra este proceso libertario que estamos construyendo las y los venezolanos guiados, sin duda por el legado y la presencia histórica permanente del compañero presidente supremo Hugo Chávez Frías y el compañero Nicolás Maduro. El dirigente revolucionario llamó a los partidos políticos de oposición a pronunciarse en torno a los hechos de violencia que han sido generados por sectores radicales de la derecha venezolana. Pues nosotros le decimos a esos señores de la oposición, inclusive a ese que se confrontó con Nicolás Maduro, a Capriles, a ese que estuvo aquí en Aragua y que fue limitado en su condición de diputado, Mardo, bueno que se pronuncie, pero también se lo decimos a Acción Democrática, se lo decimos al MAS, se lo decimos a COPEI, se lo decimos al conjunto de partidos que constituyen una fragmentada MU. Si se van a dejar arrollar, si se van a dejar arrastrar por la visión equizofrénica descocada de Leopoldo López, de María Machado y en este caso de Derson Guarate en el Estado de Aragua. Negó que las acciones emprendidas por los dirigentes de oposición generen la renuncia del presidente venezolano Nicolás Maduro, se mantendrán en pie de lucha para defender la revolución bolivariana. Que se equivocan, quienes creen que nosotros tenemos un presidente bobalicón, para nada vale, este es un presidente que está templado como el acero y está en correspondencia con su partido, el Partido Socialista de Venezuela, con el gran polo patriótico, pero sobre todo con sus UBCH y su pueblo. Desde las 2 de la tarde de este martes realizarán una sesión especial en la Cámara Municipal de María Briseñera Gorri, en la que realizarán el acuerdo condenatorio contra el fascismo. Posteriormente se concentrarán en el Torreón, para finalmente apostarse en las adyacencias de la Alcaldía del municipio de Girardot. Este lunes se dio inicio al Plan Nacional de Pacificación en los liceos del municipio de Girardot, específicamente en el Liceo Agustín Codazzi. En la actividad fueron captados más de 400 jóvenes con el mensaje de paz y no violencia que promueve este programa. Fue escogido a nivel nacional 24 entidades educativas. En el Estado de Aragua fue escogido lo que es el Liceo Agustín Codazzi, como el Liceo de Insigne, uno de los más importantes del Estado de Aragua, para dar inicio a lo que va a ser el Congreso de Juventudes 2014, con la idea de rescatar e incentivar los valores dentro de lo que es la sociedad, la familia y los estudiantes de Venezuela. Mientras hoy están algunos sectores enfocados hacia lo que es la violencia, nosotros hoy, 17 de febrero, estamos incentivando y estamos llevando y sembrando valores y sobre todo amor y el legado de lo que nos ha dejado nuestro comandante Chávez. Mencionaron que serán captadas diferentes escuelas, liceos y universidades de la región para sumar el mayor número posible de jóvenes en la entidad. Ya que, como es un Congreso amplio donde van a desarrollar las actividades, no vamos a poder contar ni poder llevar el Congreso, por cuestiones logísticas, a todos los liceos. Pero, ¿qué sí vamos a tratar de hacer? Poder invitar a los principales voceros de los liceos, de hecho hasta las universidades, para poder llevarlo e implementarlo a nivel comunal en las comunidades. Puntualizaron que con la ayuda del gobierno regional ejecutarán una agenda con el propósito de dar a conocer las instituciones que serán visitadas con este proyecto de pacificación a escala nacional. Representantes del Movimiento Progresista de Venezuela en el estado de Aragua criticaron las acciones tomadas por el gobierno nacional para controlar las recientes protestas protagonizadas por estudiantes. Se violan los derechos humanos cuando se tortura, cuando se apresa, cuando se dan tratos crueles e inhumanos, sobre todo cuando eso lo hace la fuerza policial, se violan los derechos humanos. Cuando un presidente le impide a un sector de la población por diferencias políticas, desplazárselo, impidiéndole el uso de los medios de transporte, se está cometiendo un grave delito contra los derechos humanos. Aseguró que el medio para lograr la paz es la integración de todos los sectores y el gobierno nacional debe garantizar la seguridad a todos los venezolanos por igual. Para hablar de paz, primero, hay que capturar y enjuiciar a los grupos paramilitares. Segundo, hay que enjuiciar a todos aquellos que han cometido torturas y tratos crueles en las manifestaciones y a los detenidos. Pero no ese enjuiciamiento que le hicieron a Lina Ron, que nadie sabía de dónde estaba. Y después apareció como si nada. Enjuiciar a los responsables de Pudreval, a los responsables del CAES, del desfasco del Cadivi. Este martes, militantes del Movimiento Progresista Venezolano acompañarán a Leopoldo López en el recorrido que se realizará en Plaza Venezuela en la ciudad de Caracas. Este lunes, diputados de la fracción oficialista y de oposición del Consejo Legislativo del Estado de Aragua realizaron una visita institucional a las nuevas instalaciones de nuestra planta televisiva Tele Aragua, ubicado en el antiguo Hotel Jardín. Expresaron su satisfacción en relación a la adecuación de dichas instalaciones para la operatividad de la televisora. Hemos hecho una visita institucional a los estudios de Tele Aragua, no solamente para conocer las diferentes instalaciones, los recursos que bien se han invertido para fortalecer el área comunicacional de nuestro Estado, sino que también hemos tenido un encuentro con los diferentes recursos que hacen vida en Tele Aragua, como lo es el recurso humano, a quien de verdad quiero felicitar, empezando por su director Esteban Trapielo y por supuesto todos sus periodistas, comunicadores, comunicadoras, el equipo administrativo, el equipo técnico, pero también el equipo obrero que hace posible que nosotros hoy tengamos una televisora. Para nosotros es grato visitar estas instalaciones, viendo todo lo que de verdad ha mejorado nuestro canal regional, como lo es Tele Aragua. Es una televisora de verdad que no tiene nada que envidiarle, incluso a televisoras nacionales e internacionales. De verdad que hemos podido contactar acá en sitio los diferentes diputados de las diferentes fracciones. Todo el avance que se ha venido haciendo, bueno, gracias a la revolución, esto es revolución. Asimismo, el diputado de la mesa de la unidad, Filiberto Colmenares, felicitó el trabajo que se realiza con la finalidad de informar y educar a la población que sintoniza nuestra señal. Mi felicitación es realmente al señor Trapielo y a cada uno de los que han hecho posible esta realidad, igualmente a todos ustedes que son los comunicadores y que realmente puedan llevar una información veraz, certera y una comunicación y unos buenos programas que puedan servir de entendimiento a todo el pueblo araguaño. Creemos que se viene desarrollando un trabajo importante, los aportes, la creatividad con la que han venido desarrollando esto, para nosotros tiene un gran significado, creo que muestra el mejor rostro de los y las haragüeñas y creo que eso justamente es lo que hoy estamos viendo. Destacaron el apoyo que brindarán a cada uno de los proyectos que se pretendan emprender con el fin de crear e impulsar una televisión con valores. Este lunes la Comisión Técnica de la Liga Profesional de Baloncesto designó al pivo dominicano Jack Martínez como ganador del premio Jugador de la segunda semana del campeonato. El estelar jugador interno de Trotamundos de Carabobo fue artífice de buenas actuaciones con su equipo, acumulando doble dígito en puntos y rebotes para mantener el buen arranque del Expreso Azul con cinco victorias y una derrota en seis presentaciones. Martínez sucede en la distinción al base armador de Guaros de Lara, Heisler Guillén, quien fue el más destacado durante la primera semana del torneo. Por otro lado, la Comisión Técnica de la LPB nombró por segunda semana consecutiva al alero de Gigantes de Guayana, Luis Almanza, como novato de la semana. En más de la LPB, el jugador de Marinos de Anzuategui, Oscar Torres, sufrió una lesión en su rodilla derecha durante el primer encuentro de la serie ante Guaros de Lara. Esta lesión es similar a la que lo aisló del tabloncillo la temporada pasada. Torres recibió atención del médico del equipo y tiene previsto realizarse los exámenes pertinentes luego del lapso de espera recomendado para que disminuyera la inflamación en la zona afectada. En el tabloncillo de la NBA tenemos que Michael Jordan, considerado el mejor jugador de baloncesto de todos los tiempos, está cumpliendo hoy 51 años. El legendario jugador llegó a la NBA en 1984 y se retiró en el 2003 luego de jugar 15 temporadas con los Toros de Chicago. Se retiró con seis anillos de campeón, de las que fue nombrado más valioso de esas finales. Además, fue cinco veces jugador del más valioso en diferentes temporadas y participó en 14 Juegos de Estrellas. El softball femenino se prepara para representar al Estado de Aragua en el Campeonato Nacional a realizarse en el Estado Portuguesa el próximo 6 de junio en las categorías Junior y Juvenil. Entre tanto que la selección absoluta, comandada por María Angie Bogado, y la joven Yudiría Licar se preparan para su participación en la Liga Especial en el mes de septiembre. Rocío Girón, entrenadora de las distintas categorías del softball femenino, habló al respecto. Para este año el softball femenino arranca el 6 de junio en la Portuguesa, a Caribe Portuguesa, con el Campeonato Junior, donde siempre participan dos entidades, ojalá que este año sumen más, donde nosotros tenemos un buen grupo que quedó campeón recientemente en los últimos Juegos Nacionales Juveniles en Caracas, obtuvimos la medalla de oro y tres de las niñas fueron escogidas para la selección nacional. Lucía Lara, Jesús Cacabral y Génesis Rojo. Ahora aspiramos a revalidar ese título en esta categoría Junior, como ya dije, el 6 de junio, y luego vamos con el juvenil, que son niñas hasta 20 años, que todavía no hay, la sede es aquí en Maracay, Estado de Aragua, Polideportivo de las Delicias, y luego en septiembre tenemos la Liga Especial, que es donde están las chicas de la Binotito, donde tenemos a Yurubi Alicar, Mariana Yivogado, Yay Seizojo, Gine Pimentel, y se suman todas las muchachas que vienen del Junior y Juvenil, ya que es una categoría abierta. La entrenadora destacó el potencial aragüeño en la disciplina y el trabajo que han venido realizando de cara a las próximas competiciones. Aragüe, gracias a Dios, tenemos una buena base, donde hay niñas que vienen saliendo de la Escuela Gigante de Aragua, que se han desarrollado y han pasado a formar parte de las distintas categorías. Y el trabajo que se está haciendo ahorita, comenzando el año, ha sido el básico. Tenemos el plan de entrenamiento físico, más que todo físico, y lo que es rutina, fildeo y bateo, para luego intensificarlo después del carnaval, es donde comenzamos ya con la etapa cumbre, para hacer ya lo que es la captación de talentos para las distintas categorías. Pero de verdad que Aragua, en las tres categorías, fuimos puntuales el año pasado, en las tres obtuvimos medallas de oro. Vale destacar que al finalizar el Campeonato Juvenil, estas categorías se estarán figurando a nivel internacional cuando participen en la Copa Canadá. El municipio Girardot, bajo la dirección del alcalde Pedro Bastidas, viene desarrollando una política recreativa que ha logrado expandirse de manera exitosa, a través de la colocación de los parques biosaludables, espacios de recreación para la colectividad. Mi opinión es que es muy bien, muy bueno. Eso hace falta, no solamente aquí en estos espacios, sino en la mayoría de los espacios para que se recupere y haya menor delincuencia y los muchachos se agreguen a hacer ejercicio y deporte. Para mí esto es esencial, esencial realmente, y hay que cuidar las instalaciones. Estar más pendiente, la vigilancia debe ser esencial en esto. Sí, bueno, yo, la parte hacia el sur, ¿verdad?, hacia el sur, porque todo no puede ser hacia el norte, también hacia el sur, para que la gente realmente tenga más facilidad de acceso a estas instalaciones, porque hay mucha gente que ve por allá, que a esos lados, y le cuesta llegar hasta acá, ¿no? Esta alternativa deportiva representa una buena opción que permite mantenerse saludable y en forma sin costo alguno. Empecé en estos días a venir acá y he notado un poco de seguridad y, bueno, podemos un poquito disfrutar de esta área. Hay pocos sitios, sí, pero por lo menos esa parte está muy céntrica, muy accesible a muchas personas. Pienso que el marco de Metropolitano y el Santos Michelena también. El Santos Michelena también es un parque que debería tener mejores instalaciones. Hoy día miles de haragüeños pueden disfrutar de estos espacios a cualquier hora del día para ejercitarse, recrearse y compartir en familia. José Gabriel Gómez, Noticias Aragua.